hola hola mi gente bella bienvenido a este canal en el día de hoy estaremos decorando de otoño esta sala soy maritza me presento para los que no me conocen y si eres nuevo por acá o está de visita o simplemente siempre mi vídeo y no uno te ha suscrito te invito a que te suscribas para que no se pierda ninguno de nuestros contenidos y no habla habla vamos a empezar con esta decoración vamos a empezar colocando estos cojines este cojín ya ustedes me lo han visto en nuestras decoraciones y lo vamos a colocar aquí continuamos con este otro cojín que también ustedes lo vieron en un vídeo de compra entonces este lo vamos a colocar acá también es de Ikea ya yo tengo hace mucho con este cojín y este otro que lo compré por amazon le voy a dejar el link y en la cajita de información y también le voy a dejar el vídeo que lo pueden ver por acá el vídeo de compra cuando compramos este cojín este lo vamos a colocar aquí de este lado en este sofá es el más pequeño que la teta no es lo más grande de este lo vamos a colocar en la misma posición que está acá del otro lado vamos a empezar con esto vamos a empezar con este y por último este hermoso cojín con calabaza tengo esta hermosa manta que la compré en Ikea miren que bonita también se lo mostré en el vídeo de compra esta mira acá la vamos a coger así como luchadita y la vamos a colocar en esta posición voy a colocar para que no se vea el sellito la vamos a colocar así la vamos a colocar en esta posición y la tiramos para que cuelgue en el sol se ve bien bonita y bien elegante en ella vamos a colocar este otro cojín de color amarillo continuamos con este sillón de color rojo es más adelante estoy pensando en cambiar el paquillado por un color armonísima con toda la decoración del lugar pero por ahora la armoniza con el área del comedor y el tabón y es el que tengo entonces este cojín lo vamos a colocar tengo por acá esta canastica miren que bonita por acá que bonita y también tengo este macetero con este hermoso girasol esto lo vamos a colocar aquí esto y esta hermosa bellota miren que bonita con este pajarito esta tiene luz vamos a encenderlo miren que bonito esto lo vamos a colocar en la mesita lateral lo mismo vamos a colocar en la mesita lateral del otro lado ahora vamos a continuar decorando lo que más me encanta la mesa de centro tengo por acá esta hermosa bandeja que ya ustedes la vieron en el video de compra esta bandeja la vamos a colocar aquí continuamos colocando este hermoso florero y lo vamos a poner aquí tengo estos dos ramitos estos ramitos yo los compré en lo mismo lo mismo lo mismo miren que bonita están entonces esta la vamos así a abrir un poco y vamos a colocar esta por dentro para darle un poco de textura y movimiento al otro ramito al otro ramito miren que bonito simplemente colocarlo este ramito a mi me encanta decorar con libra entonces estos dos libra los voy a colocar aquí en esta posición vamos a darle otro toquecito de otoño colocando estas dos calabazas y la vamos a colocar así vamos a continuar con los cortabazos los cortabazos los cortabazos los cortabazos Esta vela huele riquisima, es una vela de calabaza y canela, y esta la vamos a colocar Vamos a hacer un paréntesis, si llegaste hasta aquí es porque te esta gustando este video, así que te invito a que te suscribas, que actives la campanita, es hora de que me regales un like y continuemos decorando esta sala. Esta mesa de centro tiene esta base aquí abajo, para que no se quede pegadito lo hemos colocado, estas dos hojitas de madera, que ya ustedes me lo han visto en otro video de compra, y esta otra hojita. Aquí encima de este pejo vamos a colocar este aplique, miren que bonito. Esto yo lo compre en Izquierda, esto lo vamos a colocar aquí encima, para darle un poco más de iluminación a la sala, para que este más iluminado para las fotos, los selfies, para una forma decorativa, para que se vea más bonito el lugar. ¡Suscríbete al canal! 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 Esta coronita es una manualidad que realizamos aquí en el canal. Les voy a dejar el link y por aquí arriba pueden ver el video de cuando realizamos esta manualidad. Esta la vamos a colocar. Espero que te haya gustado esta decoración, que te inspire a recrearla en tu hogar. Continuaremos decorando otras áreas del hogar. Así es que te espero en el siguiente video. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!